Bienvenidos Lunes de Milagro Lunes de Milagro Puede testificar de que vive si no está Cristo en su corazón Usted lo puede ver dando como sea Puede tener toda la plata que tenga Puede verse lo más saludable que se vea Pero si Cristo no está en su vida Allí no hay vida Allí hay una mueca solamente Hay mucho gloria a Jesús Que están empantados con esto ¿Sabes por qué? Alabado sea el Rey Porque hay muchos que dicen sí Yo estoy vivo, yo soy evangélico Pero no dan testimonio de que lo son Vengo a hablar de aquellas personas que saben Que Dios ha renacido en su vida Y que el diablo no ha podido detenerlo Y que ninguna obra del diablo Lo va a detener tampoco Alaba al Señor en esta hora Y glorifique al Padre en el nombre de Jesús David En esta ocasión Está abriendo su mentalidad David está diciendo espérate David Es como que usted se pare al espejo Y diga pero espérate Tú sabes que no está bien Tú sabes que lo estás haciendo mal Tú sabes que necesita un quebrantamiento de corazón Tú lo sabes Tú lo sabes y él se para frente al espejo Y dice todo me están acusando Todo me han dado la esparda Todo el mundo ha hablado de mí Incluso me dicen Donde está tu Dios Muchos le habían dicho Donde está el Dios que tú tanto predicabas Donde se encuentra el Dios Que tanto milagro tú dices que ha hecho Donde está tu Dios Y la Biblia enseña De que David Dijo Que incluso sus huesos Habían envejecido Porque David guardaba un silencio Y hay silencios que matan la vida del ser humano Hay silencios que destruyen ministerios Hay silencios que destruyen matrimonios Hay silencios que destruyen la relación con Dios Hay silencios que matan Pero tú puedes salir sobreviviente Si confiesa que ha fallado Si confiesa que ha pecado Alabados el Rey de Reyes Y Señor de Señores Donde está tu Dios Donde se encuentra el Dios Aquel tú clamas Donde se encuentra Yo he venido de parte del Dios del Cielo Esta noche a decirle a alguien Donde está el Dios que tú predicas Alguien que quizás no esté seguro del Dios A quien le ha creído Alguien que quizás Esté dándole la espalda Al Dios invisible Y que aún no lo conoce Yo vine a decirle Donde está tu Dios Alabados el Rey Donde Él da Donde está el Dios que las ancianitas cantaban En los años 95 Donde está el Dios que descendía Cuando empezaban a cantar Esos coros que duraban dos horas Alabados el Rey de Reyes Donde está el Dios que descendía Cuando la ancianita tocaba el pandero Alabados sea Cristo Donde está aquel Dios En que tanto hemos predicado Tópele a alguien y dígale Él está aquí en esta noche Dígale en serio Él está aquí en esta noche No, no, pero usted Como que el agua Como que lo ha enfriado Dígale a alguien con fuerza El Dios que yo predico Está aquí en esta noche El Dios que yo hablo Está aquí en esta noche Necesito hablar con dos o tres aquí hoy El Dios que tú has predicado Está aquí El Dios que sana El Dios que liberta El Dios que rompe Con toda cadena del diablo Está aquí en esta noche Para desatar toda ligadura Para romper con la cadena El Dios del cielo Te va a visitar en esta noche Él está aquí Él está aquí Si estamos predicando La palabra del Señor Hoy en día Es porque hubo un Dios Que un día nos visitó Y estábamos muertos En tinieblas Pero hoy somos sobrevivientes Porque la gloria de Jehová Ha reposado sobre la iglesia Hoy somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos llamó Y nos sacó de la tiniebla A la luz admirable Que es Cristo Jesús Denle un aplauso Por favor Que Él se lo merece Dígale Yo soy un sobreviviente Dígale Vengo ahora Pero sobreviviendo Por una palabra Dígale Vengo ahora Pero sobreviviendo Por una palabra Hay palabras Que te dejan permanecer De pie Porque tú tienes La convicción De aquel Dios Que te dijo Que ibas a seguir Hay palabras Que han detenido El descarriamiento De alguien Porque esa palabra Lo marcó Y la tiene En su corazón Y Él dice Por más que quiera Volver a tomar La botella Y la droga Hay una palabra Dentro de mí Que me dice Que no te detenga Hay una palabra Dentro de la iglesia Que le dice Que no Yo siento a mi amado Aquí Iglesia es necesario Que tú entiendas Que hay una palabra De parte de Dios Y que si el diablo Todavía no te ha matado Es porque esa palabra Está dentro de ti Díselo con vida Que es para Dios En esta hora Hay una palabra Que te mantiene Con vida El salmista David se atrevió A decir Es cierto Que me han calumniado Pero tus dichos Me han vivificado El salmista David se atrevió A decir Es cierto Que yo he fallado Que he pecado Pero hay una palabra Sembrada en mi corazón Que no me deja Detenerme Que alabanza Que aunque mis huesos Se hayan envejecido Tu palabra Me vivifica Día tras día La iglesia Debe de entender Alabado sea el rey Que no es cuestión De un don Ni cuestión De un ministerio Es cuestión De alguien Un hombre decidido Que porte una palabra De parte del eterno En su corazón En su corazón De glorificar Y exaltar Al rey De gloria Dígale Hay una palabra Que me mantiene Con vida Esa palabra Día tras día Te permite Estar de pies Esa palabra Día tras día Cuando llegan Esos momentos De dificultad Son las que Te permiten Estar de pie Esa palabra Que cuando tú Piensas Caminar por Camino de oscuridad Entonces dice La palabra Que ellas son Lámparas A nuestro camino Y son lumbreras A nuestro camino Esas son Las palabras De verdad Las que cambian Al ser humano Las que cambian Al hombre Y lo pone Andar en camino De rectitud Es la palabra Que vivifica La palabra Enseña Hablando el mismo Cristo Yo soy Y el camino Yo soy La verdad Y soy La vida Él dice Mira yo Soy la verdad Y la palabra Dice Que toda verdad Es dicha Por Dios Y si usted Camina con Cristo Automáticamente Camina en la palabra Y si usted Camina en la palabra El diablo No le puede Hacer frente Porque usted Va con el rey De camino Esa palabra Es la que Ha permitido A la iglesia Que está aquí Estar de pie Pero si hablásemos Ya casi Para terminar De aquel Que es un Verdadero Ejemplo De sobreviviente Pudiéramos A mencionar Sin dejar De mencionarlo A Cristo El hijo De Dios No hay un mensaje Que yo pueda Predicar Si no Menciono El nombre De aquel Que me dio Vida Cuando yo Estaba muerto No hay Un mensaje Que yo pueda Predicar Sin mencionar El nombre De Cristo El hijo De Dios Alabado Sea el rey Cuando Cristo Vino a la tierra Escuche esto Cristo vino A cumplir Con una Asignación El tuvo Que pasar Vicisitudes El tuvo Que pasar Momento De escasez El tuvo Que vivir Una vida Como de pobre Siendo rico El tuvo Que vivir Una vida Como humano Siendo Sobrehumano El tuvo Que vivir En esta tierra Aguantando Cada latigazo Y cada oprobio El tuvo Que vivir En esta tierra Y ser muerto En un madero Por ti Y por mi También Pero esa muerte No solo se quedó En muerte Porque esa muerte También tuvo Vida A través De Cristo Alabado Sea el rey De reyes Donde esta muerte Tu aguijón Y donde está Oh sepulcro Tu victoria Cristo le dijo A la muerte Tú no puedes Conmigo Porque yo Soy el dador De la vida Déselo con vida Al Señor Ninguno De los que estamos En esta noche En este lugar Puede salir De este lugar Sin aceptar A Cristo Si aún No lo tienes En el corazón No puedes salir De esta cancha Sin levantar Tu mano Y aceptar A Cristo Como tu único Y suficiente Salvador Por favor